hola qué tal cracks aquí estamos un día más ya sabéis que chévere no ha faltado cuente mucho más esto ya es el esto es los cuadros de atrás la barandilla que decís que me la voy a cargar un día el ipad por supuesto para ver las preguntas mi móvil por si me llaman mis gafitas porque yo ya de cerca no veo que tengo 52 tacos mi agua porque me hacéis unas preguntas que es que a veces tengo que tengo que beber agua para poder para poder respirar y qué tontería dicho agua para poder respirar pero es verdad porque es para para y luego mi yogur mi yogur por cierto con mi yogur con miel que es un espectáculo absoluto y tenemos muchas preguntas que comentar hoy así que vamos allá rápidamente rapidito adri cuando llevemos 10 minutos me avisas no venga es que mandáis muchísimas joder manda vamos a hacer el momento de suscripción que si no se me olvida siempre venga 10 segundos para suscribirse que empiezan ya voy a aprovechar a ver si me llama alguien aquí se toma una la cara no tengo ninguna bueno me he callado me he callado casi casi me he callado pero bueno mientras en la vida hay que aprovechar el tiempo o sea mientras están los 10 segundos y vosotros os vais suscribiendo yo voy mirando y voy contestando alguna por ejemplo te llamo ahora esta sirena la chica debe ser que es una crack te llamo ahora y otra chica también te llamo ahora ahora te contesto es bonito no hay que aprovechar el tiempo en la vida chicos venga vamos allá espera que ahí está venga que hacer que te parece el periodista me dice me pregunta carlos gc que te parece el periodista alberto el yogo un saludo desde a llora valencia crack a ver alberto yo me parece buenísimo me parece un gran comentarista de hecho le escucho mucho y me gusta mucho es comentarista de gol es colega le veo mucho por allí cuando yo voy allí al al a barcelona hacer programas de champions y comentar partidos de champions voy mucho por allí muchas veces le veo voy a contar una anécdota yo a alberto yo le conocí en la grada en malabo viendo un partido entre guinea ecuatorial y madagascar que no es mal sitio para conocer una persona por otra parte le conocía que el día estaba viendo yo estaba haciendo un reportaje y él estaba que él jugó en la selección de guinea ecuatorial pero ese partido no lo pudo jugar no sé qué le pasó con el pasaporte me estuvo un poco contando ganó 2-0 guinea ecuatorial me acuerdo perfectamente de aquello y él si me está viendo se va a acordar seguro unión maldini tengo una duda que no me deja dormir dónde está la otra mitad del medio ambiente vosotros lo entendéis yo no entiendo macho dónde está la otra mitad del medio ambiente me pregunta unión no sé qué contestar no te entiendo macho no te entiendo tío de sony 99 dice soy un gran de tu gran fan de tu canal y del rugby verdad que hice yo un vídeo de un gran archivo de rugby que os enseño un día me encanta el rugby estoy disfrutando mucho del mundial aunque muchos partidos los puedo ver los veré grabados algunos pero claro que son por la mañana siempre estoy trabajando te animarías a hacer un vídeo sobre la copia del mundo rugby de japón mira voy a hacer una cosa voy a voy a voy a hacer una comida con el capitán de la selección española de rugby por ejemplo y con ricardo y con ricardo sierra que juega el rookie que le conocéis y con edu que es el que narra el rugby en movistar os apetece venga vamos a hacer prometido mateo solano bonita pregunta esta hombre la goleada 4-0 la final del euro 2012 a italia o el 1-0 la final del euro 2008 alemania saludos desde colombia un abrazo a mis amigos colombianos mira creo que españa jugó mejor todavía en la final del 1-0 en el 2008 que la final del 4-0 del 2012 si hecho de hecho si si repasamos la final los primeros minutos de la final del euro 2012 hasta que marca el primer gol españa es un partido bastante parejo de hecho italia le había complicado mucho españa en el primer partido de esa eurocopa en cambio en la final del euro 2008 aunque los primeros instantes alemania tiene una ocasión españa le pega un baño alemania aunque sólo le gana 1-0 le pega un baño para mí superior futbolísticamente al 4-0 de la final del euro 2012 italia de verdad revisar los partidos huetox eres el mejor maldini no me pierdo un vídeo tuyo muchas gracias huetox soy seguidor del arsenal qué opinas del tridente obameyang la caseta y pp y crees que uno ahí prefiere jugar sin ozil le dirá su irregularidad saludos de barcelona yo creo que ozil ya no está para jugar en el arsenal todos los partidos ha demostrado tener mucho talento pero también mucha irregularidad creo que pp no está funcionando no está de momento cuajando pero es un jugador que me gusta y creo que obameyang y la caseta son dos de los mejores jugadores de la premia es decir yo creo que al arsenal por lo menos cuarto debería terminar digamos que pelear por la liga no pero cuarto debería terminar dice de mr mario tuviese julio al mencionar la palabra retirarte y me acojonado sólo media pasantes con messi un saludo a ver algún día tendré que retirar macho esto yo que sé a ver a mí me apasiona lo que hago y me gustaría hacerlo hasta hasta los noventa y pico años si es que llego que eso está por ver pero habrá un momento en que me tenga sino que retirar yo me voy a retirar del todo nunca me voy a retirar ya os digo pues me encanta lo que hago y del todo no me voy a retirar pero un poquito ya retirarme un poco ya no tanta actividad tele radio tal en todos los lados a lo mejor un poquito bajar el nivel bajar la intensidad del trabajo sí pero dentro de muchos años no os preocupéis por eso josea por algunos que esté deseando que me retiren no os preocupéis me refiero a de mario tv con santuno galán gonzález hola julio de qué revistas de fútbol tienes colección bueno por aquí hay un vídeo en el que ellos enseñe la en la hemeroteca pero mira voy a hacer un vídeo en casa enseñando la hemeroteca otra vez nada por ahí y hacer un vídeo en casa enseñando la hemeroteca pero así por por cuando digo hemeroteca me refiero eso a hemeroteca o sea revistas no los vídeos va por ejemplo el gráfico desde el año 47 que ya os contaré las anécdotas de cómo lo conseguí la el world soccer desde el año 60 france fútbol desde el año 70 todas las colecciones completas bueno hay hay muchísimas más pero pero no sé fútbol monthly también desde el año el charles buchan fútbol monthly que empezó en el año 51 contengo prácticamente toda la colección desde el año 51 que la primera portada sale si le está en limacios el once mundial completa por supuesto don balón de chile también bueno el de fútbol en inglés a ver que me de fútbol en inglés irene no pero queda bueno es igual luego luego la contesto que me llame luego si me llama ahora van bueno pues muchas más hubo bewater conoces a los chicos de la media inglesa pero como no le voy a conocer bueno de hecho cuando se esté emitiendo este vídeo a lo mejor ya ha salido un vídeo en el que he estado con ellos allí en su canal que me lo pasé muy bien me invitaron yo encantado son dos fenómenos los que están allí además hacen un trabajo magnífico por el fútbol y se lo dije nada más llegar le digo tenéis un canal magnífico porque se nota que sabéis mucho de fútbol inglés pero mucho 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 de fútbol inglés pero no caéis en la pedantería quiero decir no lo tratan con cierto humor y una cosa o sea tú puedes tratar algo con humor pero que tenés cuenta que sabes mucho sobre eso eso es lo que les pasa a los de la media inglesa es que son perfectos de bueno mario román me dice que si me gustaría ir invitado a la resistencia me imagino que cuando salga este vídeo ya lo habréis visto todos desde que estuve en la resistencia con broncano me lo pasé de maravilla y fue la verdad una experiencia magnífica 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 a ver marcos esquivel me dice me encantaría que me apoyaran mi pregunta porque siempre pienso en ella la voy a resumir un poquito pero la podéis leer entera y la tenéis que adri os la está colocando me gustaría saber que cristiano ronaldo te ha parecido más espectacular si este último de la champions o el dribriero con más goles impresionantes del united bien este no estoy de acuerdo en que se etiquete con poca técnica o magia a ver el que diga que cristiano ronaldo no tiene técnica para mí se equivoca cristiano ronaldo tiene una una técnica exquisita por ejemplo para pegarle a la pelota pero es verdad que no es un regateador puro pero vamos se puede tener técnica en otras facetas del juego pero no es un puro regateador en un ladrillo no es no es el regateador por excelencia ni mucho menos pero técnica tiene para pegarle al balón y a mí el ronaldo espectacular a ver en los últimos años ronaldo ha pasado a jugar de la delantero centro y ha sido devastador pero el ronaldo más espectacular seguramente el ronaldo más mejor para el equipo ha sido el último jugando de 9 pero el ronaldo más espectacular para verle jugar para mí era el ronaldo que arrancaba hablo de cristiano por supuesto estamos hablando de cristiano ronaldo el que arrancaba desde desde atrás el primer ronaldo que era más más extremo digamos o segundo punta pero arrancando desde un costado con esa potencia que tenía para llegar me parecía más espectacular que el ronaldo actual pero seguramente el ronaldo actual cuando delantero centro es mejor para su equipo que aquel creo que me explicado no lo más raro que me ha pasado comentando un partido de fútbol me pregunta manuel muñoz joder me han pasado cosas mira cuando empezamos en la liga italiana en el año 90 91 que no tenía teníamos las alineaciones llamando a los estadios porque no había internet nos cambiaron un partido de repente de repente nos cambiaron la señal del partido el minuto 10 y nos pusieron otro partido no teníamos ni alineaciones no sabíamos ni cómo iba el partido no está mal salir de esa no está mal cuore 811 crees que son y un min es el mejor jugador asiático de la historia crees que cubo podría llegar a serlo a ver cubo tiene un recorrido todavía toda su carrera por delante porque no ya veremos pero me parece difícil pero lo que sí es verdad es que son y un min yo creo que ya puede ser considerado el mejor quizá junto con park y sung yo creo que esos dos park ganó mucho con el manchester united y son y un min ha jugado una final de champions ha sido yo creo que puede ser son por nivel puede ser son qué piensas de las parodias que te hacían en cracovia bueno dice que pensás porque es argentino de salud es de argentina aprovecho para recomendaros por cierto una serie argentina que me entusiasma que se llama el marginal una serie de de una cárcel de la cárcel de sanonofre si están escuchando mucho el adri un poquito pero bueno esto es una cafetería que hace bueno me encantan las paredes de cracovia de hecho yo con raúl que trabajo con él el día después lo hablamos mucho me han gustado mucho todas pero hay una que es impresionante que es una que me hacían en haciendo una con ciudad ni con san paoli como una especie de rap ahí no sé si lo habéis visto pero es que te mueres es que te mueres en esa en esa parodia una es una pasada yo no sé si la podemos poner la ponemos venga la vamos a poner la ponemos ahora venga sampaoli últimamente te encuentras a la sopa el otro día por ejemplo os echamos de la copa por su otro partido que remontamos así la supercopa y con gol de sergio turro para sampaoli este madrid enamora hombres y mujeres mérito del entrenador florentino pérez hablando de ramos yo tengo una duda ya sabe cuál es su portería o necesita ayuda si te da vergüenza pues hoy se lo pregunto y le doy la gracia por dejarnos a un solo punto bueno ha estado muy bien realmente pero bueno sólo puede haber un ganador y el ganador es si es que no me puedo mojar es que me sabe mal pero esto ha sido más emocionante que la liga de nepal bacalá bacalá está muy bien y en sampaoli os cuento mis impresiones de que el mundial pase a tener 48 selecciones creo que la fifa se han vuelto locos 48 equipos a mí me parecen pocos yo quiero ver a la selección debutante que tienen un defensa que también es chamán y también tiene buen equipo es botswana que es el último sitio donde pasaría un fin de semana está muy bien aunque no ha parado nunca un balón pero mi favorito el delantero de camboya que es muy bueno y además tiene una grandísima zurda bueno yo creo que os ha molado no hemos resumido un poquito el a me imagino que los amigos de cracovia nos enfadan porque la pongamos dice si seguimos tus rutinas de entrenamientos cuando hagas una quedada con los suscriptores va a aparecer un congreso de culturistas si bueno tenemos que hacer vídeos en los entrenamientos porque además lo dije en la resistencia el otro día y tenemos que hacer vídeos en los entrenamientos porque sé que os va a molar dice julio lo más grande muchas gracias me encanta el tono de los vídeos amigable cercano simpático con humor y siempre con fútbol bajo el brazo un saludo crack bueno pues es que eso así es la fútbol es mi vida e intento disfrutarlo al máximo intento que lo disfrutéis también vosotros oye maldini eres de alcalá no lo que pasa que tenemos la nave en alcalá tenemos los estudios del mundo maldini en alcalá por eso muchas veces grabamos por alcalá en el coche con madrid eres mi calvo favorito muchas gracias cada cuanto te afeitas la cabeza siempre está impoluta no sé si lo conté ni un solo pelo pues me había contado una anécdota a mí me salió un pelo macho me sale un pelo como a filemón y de vez en cuando es curioso me sale uno pero uno es solo uno y de vez en cuando en las no sé por qué sale solo un pelo ahora habrá alguna a un estudio pero aquí arriba y de vez en cuando las las maquilladoras me dicen te quito el pelo entonces cogen una pincita allí en el plujo cuando me maquillan la calva lógicamente maquillan todo y cogen la pincita y hacen tic y me quitan el pelo macho el pelo no el pelo habrá que preguntar por qué es posible eso pero es así joder bueno que cada cuanto me ha feito la cabeza me la feito cada tres días más o menos calver 100 alguna vez has visto voleibol y que te parece si es así si he visto voleibol no me gusta mucho el voleibol pero pero fíjate nosotros hicimos en los juegos de atlanta el voleibol y recuerdo que fue comentarista nuestro rafa pascual que seguramente es el mejor jugador español de la historia de voleibol y porque no se clasificaron para los juegos de atlanta y el otro día coincidió en un restaurante con él con rafa pascual y nos acordábamos perfectamente estuvimos hablando de aquello tal un fenómeno para cuando un vídeo con la movistar trinity me dice que son carlos robin y yo pues nada que hacer uno para final de temporada hacemos un vídeo de los tres abel gil sánchez vamos a terminar con buenas maldini me gustaría saber para ti qué es lo mejor de messi un abrazo máquina a ver lo mejor de messi es todo messi no es el jugador perfecto el jugador perfecto no existe por ejemplo messi no tiene el remate de cabeza de cristiano ronaldo entonces no es el jugador perfecto hay cosas en las que es mejor otro jugador ni tiene la punta de velocidad del propio cristiano de otros jugadores yo que sé la punta de velocidad de gareth dale no la tiene pero si analizamos todos los todas las cualidades que tendría que tener un jugador perfecto o acercarse a ello porque no existe el perfecto el mejor es messi y lo mejor de este jugador para mí la inteligencia la inteligencia para saber dónde estar en cada momento yo le he visto a messi cambiar partidos por 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 pura inteligencia del juego eso me parece que es fundamental en messi de verdad que es fundamental incluso por encima de la técnica muchas veces venga esta la última ángel jiménez cuál es tu james bond favorito sin connery o roger moore y el de adri el mío es sin connery y el de adri a ver qué entra de adri cuál también dice que también sin connery la habéis escuchado hablar adri la habéis escuchado hablar dice que a lo mejor no venga la última alfredo serrano siempre digo venga la última joder alfredo serrano dice si te gustó breaking bad te recomiendo que veas pick y blinders mi favorita a ver he visto pick y blinders aunque todavía no he visto la tercera temporada de perdón la quinta temporada he visto las cuatro primeras el otro día iba con él voy a contar una cosa el otro día venía iba en el tren con michael a un partido no me acuerdo qué partido era era en barcelona creo que era el barça sevilla y michael iba viendo en su ipad ahí en el tren tranquilamente como un pato como gusta decir a mí iba viendo la quinta temporada de pick y blinders estaba enloquecido en lo que siempre ya empieza a contarlo es una pasada es una el primer está enloquecido y a mí me encanta pick y blinders me encanta bueno luego hacemos otro más para otro día no esto el mundo maldini gracias por estar ahí cracks chau 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 chau